Corracho y loco, que mi corazón de libertad siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre El amor de mi corazón a desaparecer Cuando miras que estás, te echaste a correr Lo que hiciste de mí, no tienes perdón Cuando te estoy siendo mucho más fuerte sin amor No lo sé, lo que hiciste de mí, no tienes perdón Ahora sé que te siento mucho más fuerte sin amor Ahora sé que te siento mucho más fuerte sin amor Y yo te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Corracho y loco, que mi corazón de libertad Y solo no te puedo ni hablar Estoy añadido sin estupidez Un auto apobre por dos y nada aguante Y yo te amaré, te amaré, te amaré sicher que estás en el dolor Loco, que mi corazón de libertad Hay fuego su mirada, con satisfacción, por una mujer que siempre quiso de nunca como amar. El extraño me perdonado, sin preocupaciones va. Siempre se hace tarde en la ciudad, cuando me encuentro estaba vivo, vivo para siempre de verdad. Dice, hoy con la revista se me invitará, solo sé o te va, pero tanto va, no te sepas más. Si quieres vivir, si quieres vivir, si quieres vivir, si quieres vivir con la suerte del final. Si tu corazón triste puedo ver la luz, si se mastigia en un beso de trocro. Si tu corazón triste puedo ver la luz, si quieres vivir, si quieres vivir con la suerte del final. Si tu corazón triste El loco de vida me quiere limpiar, pero no creo que me empujo a dejar Esta cabeza no quiere frenar, no está tan bien Pienso como yo cuando vení, cuando te vas, cuando te vas Porque te fuiste, te enseñaron, no fui yo Pero nadie, te vamos a comer, porque me dirás, que te doy yo De clase, sacame, llevo este cabón Tomo, para no enamorarme, me enamoro, para no tomar Tomo, para no enamorarme, me enamoro, para no tomar Para que mi vida, mi vida, mi vida, mi vida ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!